La Secretaría de Salud a través del Hospital Infantil de Tlaxcala fortalece la estrategia de trato humanizado a recién nacidos que reciben atención médica en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Como parte de esta estrategia, médicos del nosocomio realizan pláticas informativas dirigidas a familiares de los pacientes con la finalidad de difundir la importancia del vínculo afectivo entre abuelos e infantes. La Coordinación Estatal de Protección Civil desplegará este sábado 17 de agosto un operativo especial por el evento masivo de la guamantlada 2019. La sequía del fútbol de la Liga Premier ha terminado y el equipo coyotes de Tlaxcala se reporta listo para aparecer en escena este sábado cuando visiten la casa de Yalmacán en Quintana Roo. Una muestra de pinturas, grabados y esculturas de artistas contemporáneos chinos fue inaugurada en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo en la Ciudad de México. La exposición Arte y Paz, obras contemporáneas chinas, reúne 40 piezas de artistas que plasman sus recuerdos e impresiones visuales durante sus viajes a lugares famosos a lo largo de los países de la Franja y la Ruta. Estos cañones de nieve artificial son cada vez más necesarios en los centros de esquí de Santiago. Son uno de los paliativos que han encontrado las pistas para mantenerse operativas en un invierno en el que solo hubo tres nevadas y ninguna superó los treinta centímetros. Hasta aquí la información, pero lo invito a que me acompañe en punto de las veinte horas ocho de la noche en la tercera emisión de Ahora Noticias. Gracias, buenas tardes.